Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero bendecirte con una hermosa palabra en esta hermosa tarde. Y es que la Biblia establece en una ocasión el libro de Marcos, su capítulo 12, versículo 42. Y es que en una ocasión había personas que echaban dinero, personas que tenían dinero en cantidad, eran ricos. Y dice la Escritura que hubo una mujer que echó dos blancas. Pero a Jesús le llamó la atención la ofrenda de esta mujer, de esta viuda. Porque la Biblia establece que esta viuda simplemente echó de lo que tenía, no de lo que le sobraba. Y yo estaba meditando que hay personas que no son bendecidas hoy en día, porque ellos dan de lo que les sobra, no de lo que tienen. Cuando tú dan de lo que tú tienes, tú eres bendecido. El favor de Dios se mueve sobre tu vida, se mueve sobre tu casa. Dios anda buscando gente que lo honren, no con la sobra, sino con lo que tienen, con lo que tienen en su corazón. Esta mujer honró a Dios con lo único que tenía. Y a Jesús le llamó la atención lo que ella echó, porque dio de lo único que tenía, no de lo que le sobraba. Yo te invito a ti, que dé de lo que tienes, de lo poquito que tienes, no de lo que te sobra. Para que Dios se mueva sobre tu casa y sobre tu familia. Dios te bendiga y Dios te guarde.